El área metropolitana ha seleccionado a Ciudadón Bosco para realizar la celebración del Día Internacional del Árbol. Esto gracias a la articulación que hemos venido desarrollando con ellos por los últimos cuatro años, en los que ya logramos la siembra de más de 3.500 árboles de especies nativas en todo el territorio de Ciudadón Bosco, que nos ha permitido mejorar las microcuencas de agua que bajan por la montaña de Robledo y adicionalmente también aportar a la mejora en la calidad del aire de todo el Valle de la Urra. También nos ha aportado con todo el componente educativo para la formación de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Plan Siembra Urra del Área Metropolitana del Valle de la Urra busca a través de esta siembra el día de hoy hacer una conmemoración y un homenaje al Día del Árbol en vinculación con Ciudadón Bosco. Estamos sembrando 200 árboles el día de hoy, los cuales nos traerán a futuro múltiples beneficios de conectividad ecológica, biodiversidad, los cuales nos traerán beneficios como mejorar la estructura del suelo, regulación hídrica, mejorar la calidad del aire y en general mejorar los impactos ambientales a nivel local y a nivel de ciudad. Plan Siembra Urra del Área Metropolitana del Valle de la Urra. Plan Siembra Urra del Área Metropolitana del Valle de la Urra.